qué tal amigos hoy les vamos a enseñar cómo ponemos un wrap en este espejo de esta audi sq5 descontaminamos con una solución de alcohol y agua limpiamos bien y si no queda bien que algunas partículas repetimos el mismo proceso este es el material que vamos a usar un color gris oxford aperlado mate de la marca Avery Denningson así lo usé por dentro de la parte del pegamento colocamos y tratamos de acomodar lo más posible con las manos una vez acomodado como no uno dos bellezas aplicamos calor aplicamos calor para poder quitarle todas estas arrugas y que quede acomodado bien esta es la pleca es diferente a la del ppf tiene una partecita de tela para que resbale y acomode bien el material miren cómo con el calor se logra acomodar perfectamente al molde del espejo y es una prueba vamos a estar aplastando 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 el material para que vean cómo tiene memoria lo vamos a aplastar arrugar como quieran y aplicando calor vuelve a su forma natural para poder adaptarse al molde del espejo aplicamos calor y vean cómo en cuestión de instantes de segundos se adapta una chulada de material la verdad muy muy noble muy manejable y así va quedando el proceso por dentro falta acomodarle y seguimos aplicando calor para quitar cualquier tipo de arruguita que queden este y que de la mejor forma posible ahora procedemos a hacer los cortes recordamos hacer los cortes por dentro para meter las cejitas y no se note el material quitamos los excesos otro exceso también lo quitamos y a continuación les vamos a mostrar cómo quedó este es el trabajo final ya no más que acabado muy bello la verdad y otra belleza de vehículo lo que lo que lo que lo que